Es el domingo de Pascuas de 1987. Desde hace más de tres días, el país vive en estado de alerta. Una rebelión militar se ha levantado contra la democracia. Este es el ejército que está dispuesto a dar la vida por la patria. Este es el ejército que se autolimitó para no enfrentarse a ese pueblo que nos insulta. Este, estos soldados, son los que van a combatir voluntariamente ante cualquier conflicto. Son los que combatieron el terrorismo y son los que combatieron en Malvinas. Frente a la Casa Rosada, cerca de 400.000 personas se concentran para dar su apoyo al gobierno. Mientras tanto, en Campo de Mayo, el presidente de la nación, Raúl Alfonsín, se encuentra en plena negociación con el jefe de los militares rebeldes, el teniente coronel Aldo Rico. Afuera, el comandante de las tropas leales espera las directivas del presidente. De no llegarse a un acuerdo, tiene la orden de reprimir a los sublevados. Terminada la reunión, sin hacer declaraciones, el presidente Alfonsín se dirige hacia Plaza de Mayo. La multitud lo aguarda expectante. Para evitar derramamientos de sangre, distrucciones a los mandos del ejército, para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. El 30 de octubre de 1983, tras siete años de dictadura, el sistema político argentino recupera la legitimidad democrática. A pesar de los terribles años de gobierno militar, el sistema de partidos sigue en pie. Una vez más, el peronismo y la unión cívica radical son los grandes protagonistas de la jornada. Para sorpresa de muchos, Raúl Alfonsín, candidato por el radicalismo, triunfa en las elecciones con el 52% de los votos. Por primera vez en cuatro décadas, el peronismo pierde una elección presidencial. Alfonsín asume su gobierno con un doble desafío. Por un lado, revertir la aguda crisis heredada de los militares, adaptándose al nuevo rumbo económico mundial, determinado por las políticas neoliberales y la economía de mercado. Por el otro, fortalecer las instituciones democráticas y romper con la larga tradición de golpes de Estado que marcó gran parte del siglo XX. De 1930 a 1983, un solo presidente constitucional ha podido terminar su primer mandato. Juan Domingo Perón. Desde su primer día en el gobierno, Alfonsín busca mostrar a su partido como el más calificado para sacar a Argentina de la crisis post-dictatorial. Como acto simbólico, el 10 de diciembre de 1983, en lugar de hablar al país desde el balcón de la Casa Rosada, el nuevo presidente elige el del Cabildo. Para Raúl Alfonsín, el balcón de la Rosada todavía recuerda los discursos del general Galtieri cuando comenzó la Guerra de Malvinas. Y quiere dejar en claro que su gobierno está en la vereda opuesta a la de la dictadura. En los primeros meses de gobierno de Alfonsín, el país vive una verdadera primavera política. A pesar de la grave situación económica, en las calles se respira un clima de euforia popular. Luego de largos años de censura, exilios y listas negras, la vida cultural renace. Con la finalidad de investigar los crímenes de la dictadura, el 15 de diciembre de 1983, el gobierno radical impulsa la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, integrada por un grupo de notables de la ciencia y la cultura, que dan al organismo un gran prestigio social. Durante varios meses, los miembros de la CONADEP se dedican a recabar datos y obtener pruebas sobre los secuestros, torturas y asesinatos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad. El 20 de septiembre de 1984, acompañado por una gran movilización popular, el escritor Ernesto Sábato, presidente de la CONADEP, entrega a Raúl Alfonsín el informe final sobre los crímenes de la dictadura. Un documento que recoge datos sobre casi 9.000 casos de desaparecidos y revela la existencia de más de 300 centros clandestinos de detención. El 22 de abril de 1985, con el informe de la CONADEP en su poder, el gobierno de Alfonsín inicia el juicio a los excomandantes de las juntas militares. A pesar de la crisis económica, la imagen del presidente continúa en alza. Su decisión de juzgar a los militares en un tribunal civil es acompañada por la gran mayoría de la población y marca un hito dentro de la historia jurídica de América Latina. Ninguna democracia en el continente producirá un juicio de estas características. Pese a los más de 800 testimonios que prueban los secuestros, las torturas y las desapariciones, ninguno de los exmiembros de las juntas admiten sus responsabilidades ni aceptan la justicia civil como capaz de juzgar su actuación. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Terminada la audiencia pública el 18 de septiembre de 1985, el fiscal Julio César Estrasera realiza su alegato final pronunciando una frase histórica. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dictó el personal policial que desaloque la sala. Desaloque la sala del personal policial. Se dictó el... Señores de pie, señores de pie, por favor, silencio en la sala. Silencio en la sala. Finalmente, en diciembre de 1985, el Tribunal Federal presidido por León Arlanián procede a dictar la sentencia. Condenando al Teniente General Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal. A fines de 1985, la popularidad del gobierno de Alfonsín toca su punto más alto. El juicio a las juntas proyecta su figura a nivel internacional y la crisis económica es temporalmente aplacada con la puesta en marcha del Plan Austral. Confiado en sus logros, Alfonsín comienza a pensar en un segundo periodo de gobierno radical y en 1986 llega a presentar un proyecto para trasladar la capital del país a la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro. Mientras tanto, en la ciudad de México, la selección nacional obtiene su segunda Copa del Mundo y en Hollywood, el cine argentino gana su primer Oscar por una película que trata el tema de la dictadura, La Historia Oficial. Cuando todo indica que la buena estrella del gobierno radical es inagotable, la situación cambia. 1987 abre un nuevo escenario de crisis para el gobierno de Alfonsín. El Plan Austral comienza a mostrar sus grietas. La inflación vuelve y pone en pie de guerra a los sindicatos peronistas y a los empresarios. La Iglesia Católica también entra en conflicto con el gobierno. La sanción de la ley de divorcio y las reformas del Congreso Pedagógico causan un gran malestar en la jerarquía eclesiástica. A todo esto, el resultado del juicio a las juntas aviva la tensión en el sector castrense. A pesar de la sanción de la ley de punto final que pone una fecha a tope para iniciar nuevos juicios contra los responsables de la represión. La crisis militar no se descomprime y al llegar Semana Santa de 1987 termina por estallar. El día 15 de abril el teniente coronel Aldo Rico al mando de 200 oficiales del ejército se acantona en Campo de Mayo. Las exigencias del grupo rebelde bautizado popularmente como los carapintadas son claras. Destitución del jefe del ejército y sobreseimiento de todos los oficiales intermedios involucrados en la represión. La respuesta de la población no se hace esperar. Cientos de miles de argentinos se juntan en Plaza de Mayo para mostrar su rechazo al levantamiento. políticos y sindicalistas de la oposición se ponen del lado del gobierno. Sin embargo la floreciente democracia tiene límites claros y muy cortos para resolver el tema de los derechos humanos y eso se evidencia en el discurso del presidente. Se trata de un conjunto de hombres un conjunto de hombres algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción a esta tensión y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto que corresponde serán detenidos y sometidos a la justicia los hombres los hombres amotinados han depuesto su actitud los patriotas felices pascuas dos meses después del levantamiento carapintada se sanciona la ley de obediencia de vida que exime de acción penal a todos aquellos que obedeciendo órdenes de sus superiores hayan cometido crímenes durante la dictadura la crisis de semana santa marca el ocaso político del gobierno de Alfonsín el fracaso de su plan económico y su decisión de negociar con los militares debilitan su credibilidad pública con el declive de su imagen el peronismo se fortalece y en las elecciones de septiembre de 1987 gana la gobernación en 14 provincias y consigue la mayoría en la cámara de diputados en enero de 1988 Aldo Rico vuelve a levantarse en armas varios meses después lo sigue el teniente coronel Mohamed Ali Seyneldin con el malestar militar y el descontento civil en continuo aumento a principios de 1989 un acontecimiento conmueve al país El 23 de enero un grupo de militantes del movimiento Todos por la Patria bajo las órdenes del ex jefe del ERP Enrique Gorriarán Merlo ingresa a sangre y fuego al regimiento tercero de infantería de la tablada provincia de Buenos Aires el violento enfrentamiento en el que mueren 11 efectivos de seguridad y 28 integrantes del MTP sirve a los militares para avivar el fantasma de la guerrilla Mientras tanto la crisis económica avanza el austral cae en picada y la inflación se dispara Para completar el cuadro una terrible sequía arruina cosechas seca ríos y diques y provoca una crisis energética que obliga a Segba la empresa de electricidad del estado a programar cortes de luz durante todo el verano En medio de la debacle Carlos Menem el candidato presidencial del peronismo recorre el país prometiendo salariazo y revolución productiva Como resultado el 14 de mayo de 1989 El peronismo gana las elecciones por un 49% de los votos contra un 32% de la fórmula radical 48 horas más tarde la situación social estalla una ola de saqueos a supermercados conmociona al país Llegado el mes de junio el complejo panorama político económico y social deja a Argentina en una situación prácticamente ingobernable y obliga al presidente Alfonsín a adelantar la entrega del mando El 8 de julio de 1989 a pesar de los saqueos las corridas bancarias y las amenazas del levantamiento militar por primera vez desde la sanción de la ley Sáenz Peña un presidente constitucional le entrega el poder a otro de distinto signo político En 1989 Carlos Menem llega al poder apelando a los postulados históricos del peronismo pero una vez en el gobierno toma un rumbo diametralmente opuesto al proclamado en la campaña El resultado de este viraje es una situación inédita El liberalismo económico se entroniza como modelo de un gobierno peronista Es así que en su afán de adaptarse a la época Carlos Menem comienza a desmantelar el modelo de Estado que su mismo partido había construido en los años 40 Y en este momento estamos en el baile estamos en el ojo de la tormenta Para llevar a cabo su plan el presidente solicita poderes especiales al parlamento En los últimos meses de 1989 el congreso aprueba las leyes de emergencia económica y social y de reforma del Estado que otorgan facultades excepcionales al poder ejecutivo Mientras lleva a cabo estas reformas los planteos militares siguen golpeando al gobierno de Menem Para poner fin al malestar castrense en los últimos días de 1990 el presidente impulsa una doble estrategia de indultos Por un lado conmuta las penas de los militares comprometidos con la represión de la dictadura y los levantamientos contra el gobierno radical Por el otro levanta los pedidos de captura de todos los jefes guerrilleros involucrados en la lucha armada de los años 70 Con la excusa de la pacificación nacional y de la necesidad de cerrar heridas del pasado Menem echa por tierra uno de los logros jurídicos más importantes de la democracia Cinco años después de los juicios a las juntas todos los condenados recuperan la libertad Llegado 1991 el plan económico de Menem sigue sin encontrar el rumbo En el mes de marzo el presidente saca de su puesto de canciller a Domingo Felipe Cavallo y lo pone al frente del Ministerio de Economía Inmediatamente el nuevo ministro impulsa un plan basado en dos ejes centrales la prohibición de emisión de divisas y la paridad cambiaria del peso con el dólar Este plan bautizado con el nombre de convertibilidad tiene efectos inmediatos sobre la economía La relación un peso un dólar reduce rápidamente la inflación recompone la confianza en la moneda y restaura la estabilidad macroeconómica Los mercados reciben con gran optimismo estas medidas y la clase media abraza la idea del dólar barato como una conquista imposible de ceder Mientras tanto la no emisión de moneda produce un grave desfinanciamiento del Estado y la avalancha de productos importados actúa como una bomba de tiempo sobre la industria nacional Para 1993 la estabilidad monetaria conseguida por el plan del ministro Cavallo genera un amplio consenso social alrededor de Carlos Menem a pesar de las graves denuncias de corrupción que involucran a su gobierno los sectores populares y las clases pudientes celebran su figura mientras que las clases medias aferradas a las ventajas del uno a uno lo miran con gran aceptación En esta época para asegurarse que no haya trabas judiciales a su política Menem amplía a los miembros de la Corte Suprema de 5 a 9 logrando que la mayoría de los magistrados respondan a él Con el radicalismo en baja y la mayoría del peronismo encolumnado tras los éxitos del presidente no hay muchos candidatos a la vista que puedan disputarle el liderazgo A todo esto dos actores fundamentales hasta los años 80 pasan a un segundo plano La CGT se pliega a las reformas menemistas y los militares dejan de tener injerencia en la escena política Es así que a mediados de 1993 Menem comienza a hacer público uno de sus más grandes anhelos la reelección Para lograr su objetivo el presidente debe dar Primero un paso imprescindible reformar la constitución nacional El 14 de noviembre de 1993 Carlos Menem y Raúl Alfonsín se reúnen en la quinta presidencial de Olivos El motivo del encuentro es sellar un pacto para reformar la constitución e incluir una cláusula que permita la reelección del presidente Como contrapartida el radicalismo presenta algunas exigencias La creación del consejo de la magistratura para seleccionar a los jueces La inclusión de un tercer senador nacional por la minoría La instauración del cargo de jefe de gabinete y la transformación de la capital federal en una ciudad autónoma con capacidad de elegir a sus propias autoridades Fruto de este acuerdo bautizado Pacto de Olivos a mediados de 1994 la Asamblea Nacional Constituyente lleva a cabo la reforma de la Carta Magna estableciendo la posibilidad de una única reelección presidencial y acortando la duración del mandato a cuatro años De esta manera en las elecciones del 14 de mayo de 1995 Carlos Saúl Menem vuelve a ser elegido presidente Durante su segundo mandato Menem profundiza la reforma estatal En esta nueva etapa sus objetivos primordiales son la flexibilización laboral y la desregulación del sistema de salud Esta última que afecta seriamente los intereses de las obras sociales sindicales dificulta la relación del presidente con sus viejos aliados de la CGT Por primera vez en su carrera el líder pragmático aclamado por empresarios y sindicalistas debe enfrentar dos paros nacionales Para esta época surge una nueva central sindical que enfrenta a la CGT y se opone con dureza a las políticas del gobierno la central de los trabajadores argentinos También dentro de la CGT aparece una tendencia crítica distanciada de las autoridades sindicales el movimiento de los trabajadores argentinos A la par que el conflicto gremial crece el plan del ministro Cavallo da sus primeras señales de agotamiento y en 1997 comienza una recesión que no da respiro a la economía El inicio de una nueva crisis abre los ojos a la población La moneda fuerte y la libertad de mercado tienen un costo social demasiado alto y muchos millones de argentinos empiezan a pagarlo Mientras la sociedad argentina asiste al nacimiento de nuevos fenómenos de protesta como los cortes de ruta y las marchas de desocupados la oposición recrudece y sus máximos representantes comienzan a coincidir en un mismo espacio político Desde agosto de 1997 las dos fuerzas políticas más importantes de la oposición conviven en una misma coalición electoral El Frente País Solidario FREPASO liderado por Carlos Chacho Álvarez y Graciela Fernández Meijide y la Unión Cívica Radical representada por el jefe de gobierno porteño Fernando de la Rúa y el expresidente Raúl Alfonsín conforman la Alianza por el Trabajo la Justicia y la Educación montado en el discurso de la transparencia la ética y la defensa de las instituciones su candidato a presidente Fernando de la Rúa se muestra como la verdadera antítesis de la corrupción el desapego a la ley y la ambición de poder representados por Menem aunque se esfuerza por aclarar que de ser elegido presidente mantendrá el régimen de convertibilidad con un Menem desgastado por la crisis económica y una fórmula oficialista que no parece ofrecer un recambio convincente la Alianza triunfa en las elecciones nacionales y el 24 de octubre de 1999 Fernando de la Rúa es elegido presidente desde el comienzo de su mandato de la Rúa se muestra incapaz de solucionar el complejo cuadro de situación que le tocó heredar rápidamente las internas entre los dos principales componentes de la Alianza contribuyen a debilitar el prestigio político de la coalición gobernante la crisis se intensifica en octubre de 2000 cuando sorpresivamente el vicepresidente Álvarez presenta la renuncia a su cargo acusando al gobierno de De la Rúa de pagar coimas a los senadores para que aprueben la ley de reforma laboral no renuncio a la lucha renuncio a un cargo con el que me ha honrado la ciudadanía para los primeros meses de 2001 el panorama político del gobierno de la Alianza no es nada alentador abrumado por el déficit fiscal y el meteórico aumento de la deuda externa el presidente de la Rúa convoca a Domingo Cavallo con la esperanza de mantener la convertibilidad el ex ministro de Menem poco puede hacer para desactivar la bomba que él mismo había creado una a una todas sus estrategias son sepultadas por la crisis financiera al llegar octubre el malestar de la población que se palpa en las calles se traduce en las urnas en las elecciones legislativas los votos negativos y las abstenciones son la primera mayoría la confianza en la política evidentemente está agotada diciembre de 2001 comienza en medio de corridas bancarias y rumores de devaluación para frenar la fuga de dinero de los bancos el ministro Cavallo lanza una serie de medidas que restringen la extracción de dinero en efectivo esta innegable violación al derecho de propiedad caldea el ánimo de la sociedad que no tarde en manifestar su descontento abrumado por una ola de saqueos y con los ahorristas de la clase media golpeando las puertas de los bancos el gobierno desde la rúa no encuentra otra solución que declarar el estado de sitio la medida lejos de calmar las aguas provoca una espontánea reacción de protesta la noche del 19 de diciembre en las calles de Argentina solo se oyen cacerolazos la protesta continúa al día siguiente y tiene su foco principal en Plaza de Mayo desde casa de gobierno se ordena desocupar la plaza a cualquier costo en cuestión de horas la represión policial deja un saldo de varios muertos y heridos la jornada termina con una imagen que pasará a la historia luego de dos años y diez días de gobierno minutos después de firmar su renuncia Fernando de la Rúa se retira en helicóptero de la Casa Rosada en los días que siguen cinco presidentes provisionales reemplazan a de la Rúa a pesar del caos reinante el sistema político resuelve la situación siguiendo los canales institucionales a diferencia de lo ocurrido en Argentina en las crisis políticas posteriores a 1930 muchas de ellas terminadas en golpes militares sin embargo en medio de la desolación generalizada no hay espacio para celebrar esta novedad las masivas movilizaciones iniciadas en diciembre de 2001 proponen un canto que se escucha por todos lados que se vayan todos así con un total descreimiento en la clase política y una gran voluntad de un cambio Argentina comienza una nueva etapa contada ¡Gracias!